¿Te sientes poderoso apretando el gatillo? El poder no te lo da una placa Ni una de estas El poder te lo da mentir Ando por la calle, los veo pasar Luciendo placa, pistola porra buscando plan ¿A dónde van? Con mala cara Con ganas de joderte la jornada cada mañana Ando por la calle, los veo pasar Luciendo placa, pistola porra buscando plan ¿A dónde van? ¿Qué coño buscan? Dinero sucio a costa de todos los que abusan Ponte a cubierto No son los nacionales No es la guardia civil Ni los putos mosos de suada Quebran Son los municionales En la puta urbana Los monillos Los putufos Sufos de puta Ando por la calle, los veo pasar Luciendo placa, pistola porra buscando plan ¿A dónde van? Los encargados de recaudar Dinero sucio, lo que se llama robo legal Para empezar Vigila por dónde adelantas Por dónde aparcas De cuántas pulgadas llevan las llantas Chaval, tu coche personalizado No creo que todo esté homologado Lo llevas mal Esa música más baja Que no sonoras Que ya te noto que vas taja Que no controlas Perdona Que si me buscas las tenemos Que por un par de cervezas de mierda Me vienes a tocar los huevos Es como funciona Compara El que vale, vale Y el que no vale Acaba la urbana Punto funcionario Te apunto Comienzas la ronda Entre copa y copa Y no me confundo Luego sales a la calle Como robocop En acción El puto mono pone pasión El muy cabrón Cuando te paran en un control Cuando le soplas Ya le provocas una erección Hijos de puta Yo voy a hacer un corral En tu coche patrulla Porque eres un cerdo Tengo material suficiente Vengo preparado Disparo la nuca Para un urbano Cuando no puedas Tú solo Una llamada Que ya vendrán los mosos Con las porras desenfundadas Hay alguno bueno Es cierto Lo malo es que Hijos de puta Son el 99% Ironías No te lo pierdas El carnet Por puntos Por mi seguridad Que una mierda Que te jodan Nos vemos por comisaría Que tu hija Ya me tiene Por su estantería Esos hombres No me paran en nada Todo sirve La puta urbana Todo sirve Hijos de puta Big bad Big bad Big bad Big bad Ando por la calle Los veo pasar Luciendo placa Pistola porra Buscando plan ¿A dónde van? Con mala cara Con ganas de joderte La jornada Cada mañana Ando por la calle Los veo pasar Luciendo placa Pistola porra Buscando plan ¿A dónde van? ¿Qué coño buscan? Dinero sucio A costa de todos Los que abusan Época de plagas Verano Semana Santa Navidades ¿Por qué se multiplican los radares? ¿Por qué se multiplican los controles? ¿Por qué se multiplican los parones que me tocan los? ¿Por qué saben? ¿Por qué funciona? ¿Por qué el ayuntamiento se abastece del dinero que amontona? ¿Por qué sale caro vivir en el Marlam? ¿Cómo alcaldesa? ¿Te pesa pagarlo verdad? Mala puta Vive del cuento como Leticia Urbanos al servicio de su codicia No trabajan Algo no encaja Multame si quieres con la taja Me salte una caja Con el maje por el centro Casa fondo Sin freno Sonando en pleno A rap de suelo Es cierto Algo se quema en cada concierto Perdóname si llevo mi fuego al ayuntamiento A las casas de seguros A los bancos Corteles Comisaría Creo que son tantos que prendo Suelto al perro que llevo dentro Tu madre no tuvo la culpa Pero la entiendo Hay que ser un fracasado para ser urbano Tocando los cojones por un salario moderado Le delata Orgullo de luz y la placa Pero aquí lo pongo a cuatro patas No escapa Es fobia Tu vida son artículos Que son tan ridículos Que te representan Opino Cuando escribo Doy positivo En cada corte paso Empezo más de lo permitido Me despido Con un saludo dedicado A mi lado Tu autoridad Quedo de lado Aclaro Este pavo Lo tiene claro Acabo Disparo la nuca Para un urbano Acabo Lo tiene claro Acabo